¡No se hace! ¡Esta es la pregunta! Se sumaron a la huelga nacional indefinida. Los trabajadores administrativos y asistenciales del sector salud en la libertad exigen al gobierno central el cumplimiento de los acuerdos sostenidos desde el año 2017. Como huelga nacional, porque no se ha cumplido con el acta de acuerdos desde el año 2018, noviembre. Algunos de los puntos, los principales de este incumplimiento son, por ejemplo, el nombramiento de todos los trabajadores de tantos nombrados como... perdón, el nombramiento de los CAS, de los contratados administrativos y asistenciales. Entre su pliego de reclamos, los empleados afiliados a la Federación Nacional Unificada, FENUXA, reclaman el nombramiento del personal contratado bajo la modalidad CAS y el pago asignado por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, CAFAE. También tenemos el pago de las guardias hospitalarias del 55% para todos los asistenciales. No se ha cumplido en absoluto, a pesar que dijeron que se iba a dar en dos partes. Hay un CAFAE para todos los administrativos que se dijo 200 soles a partir del mes de abril de este año. En absoluto, todo ha quedado solamente en papeles. Los trabajadores de los diversos sindicatos se movilizaron en una marcha de protesta por la calle del Centro Histórico de Trujillo hasta llegar a la Plaza de Armas. No obstante, los dirigentes sindicales aseguraron que los establecimientos de salud no fueron abandonados totalmente, ya que establecieron grupos de trabajadores a fin de cubrir los puntos críticos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!